Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como canta el ruiseñor Soy como la brisa que siempre de prisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Soy el agua de los ríos, me corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer Me he comido la manzana del placer Soy un mentico ante el diablo y millonario ante Dios Abro poco cuando abro sin pasar la voz Soy además mentiroso, soy vanidoso y buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Soy como la brisa que siempre de prisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Sin una despedida Manos a su partida Sin una despedida Manos a su partida Sin una despedida No luce a su partida Sigo la desperdida No luce a su partida Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que al pasar se va Yo soy la brisa que al pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Yo soy como la brisa que siempre me pisa o no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy